qué tal amigos bienvenidos el día de hoy les traigo una doble reseña de unas fragancias que los van a hacer volver a los años 90 y posiblemente les traigan muy buenos recuerdos estas son Colt y Hot de la casa de Médico si quieren saber más quédense conmigo Comencemos con Colt tanto Colt como Hot salieron al mercado en el año 1997 estas botellas son similares en forma y tienen algunas particularidades Colt tiene un vidrio pavonado que da la sensación de que la fragancia estuviera fría o media congelada y es lo que busca con el nombre de la fragancia darte esa frescura en climas donde el calor es un poco más intenso examinando un poco más la botella bueno acá tiene el nombre de Benedon y acá como pueden ver dice es un node toalette refrescante me gusta me gusta mucho la botella en líneas bien definidas pero lo más interesante es la parte superior no como pueden ver parece un caño una una manecilla de un caño y acá tiene la letra C de Colt y hay una flechita que indica hacia un lado y esto lo que te dice es cómo tienes que abrir la fragancia ¿no? si está para este lado no sale nada si lo volteas como un caño sale la fragancia tiene un buen atomizador tipo una nube vamos a ver cuál es el olor esta es una fragancia cítrica media florada y un poquito especiada de salida de arranque tenemos cítricos cítricos tenemos una bergamota que es bastante predominante y lo que va a marcar la frescura de esta fragancia es un cítrico no apunzante no es un cítrico fuerte es un cítrico que te refresca y ya se van sintiendo notas notas florales y esto es debido a al geranio que tiene esta fragancia muchos podrían decir que esta fragancia es un poco old school debido a que tiene notas marcadas de lavanda la lavanda le da ese ese toque jabonoso un poco un poco vintage por así decirlo muy rica es una fragancia yo en realidad si bien es cierto son fragancias que salieron en el 97 yo recién las he aprobado este año que las puede conseguir a un precio bastante bastante cómodo estoy seguro que en sus países van a poder conseguirlas a un buen precio y si bien es cierto se podría decir que es un poco old school es una fragancia que no incomoda es una fragancia tal como le dice la botella refrescante lo que te gusta es refrescar ese es ese golpe que te da frescura y luego se va bajando esas notas florales la vuelve una fragancia unisex entiendo que esta fragancia como tiene la tapita azul muchos pueden pensar es de hombre y hot que tiene la tapita roja de mujer no quería quedar tanto por ese camino con la potencia una mujer sin problemas ya de fondo esto ya tiene notas marcadas de vetiver que le va a dar un toque amargo a la fragancia pero sigue siendo fresco entonces sale con unas notas cítricas buenas no punzantes un poquito fuertes refrescantes luego las notas florales aparecen con el geranio bajando un poco el tema de los cítricos y ya conforme a este tiempo se va sintiendo pachulí lavanda que van a formar esa especie de fragancia vintage y encierra ya con una nota de vetiver que le va a dar como repito ese toque amargo a la fragancia no muy rica de verdad que esa es una fragancia que me sorprendió bastante lamento no haberla poder conseguir antes en mi juventud no estaba tan metido en el tema de la perfumería pero creo que esta fragancia es una muy buena opción de calidad precio es una fragancia bastante económica y por 100 mililitros creo que puedes conseguirla el dependiendo no hay internet estábamos o menos 10 12 dólares de repente una tienda departamental podría estar 20 30 pero si se consigue un buen precio al menos en mi país yo he visto que las se vende a un buen precio hasta en las tiendas departamentales lo que vas a sentir en esta fragancia es algo refrescante algo que te va a aplacar un poco el calor donde puedas encontrar muy buena la botella y me gusta bastante como han hecho estos detalles el detalle de de la manisilla de la manija es muy original no lo he visto en otra fragancia el líquido es muy bueno yo utilizaría definitivamente con tanto en primavera como en verano yo creo que en esas estaciones son las que más salen a relucir esa fragancia tal como dice el nombre es una fragancia que te va a dar a frescura aplacar un poco el tema del calor donde vivas también te va a dar un poco de energía yo siento que es una fragancia energizante y relajante sobre todo yo creo que ese mix de estos de este cítrico un poco aflorado y especiado hace muy buena combinación y buscas y te da esas sensaciones aunque es un poco difícil de explicar una fragancia que cuando te la echas sientes que te refresca que te relaja para mí es un golazo la fragancia definitivamente para su uso casual no la veo para un uso semi formal y mucho menos para un uso formal es una fragancia como una muy buena duración para lo que para lo que cuesta en realidad vas a ir oliendo bien es difícil que no encuentres personas que no le gustan esa fragancia y no vas a abrumar no yo creo que para un día a día para el trabajo hasta para estar en tu casa vale muchísimo la pena y denle una oportunidad si pueden acercarse a una tienda departamental que seguro que la tienen pruébenla y se van a llevar con una rata sorpresa esta es con de vento ahora vayamos con son botellas similares la diferencia es que aquí ya no hay un vidrio apabonado este es un vidrio transparente la tapa es idéntica en el tema de la manija que simula una llave de agua caliente en cambio aquí en cold es una llave de agua fría supuestamente tiene la misma particularidad de que se cierra y abre girando entonces vamos a ver tiene un spray similar tipo nube esta fragancia es distinta con lo único que comparten es el tema de la salida cítrica no con era un cítrico aflorado un poquito especial pero éste es es un cítrico amaderado y dulce sale con un mixte cítricos que ya no sólo tiene bergamota en la salida tiene un cítrico más y creo que eso mandarina o naranja y tiene una fruta adicional que es el melocotón yo siento bastante el melocotón y esa nota frutal de melocotón lo que le va a hacer es bajar un poco el cítrico y llevarlo más por el toque dulce no va por el lado dulce la francia y hay algo que no les mencioné en esta fragancia acá dice acá dice un eau de toalette relajante tiene una salida cítrica dulce por la fruta de melocotón y se siente un toque atalcado no es el lis que le da esta esta nota atalcada a la francia ya no tiene nada floral a diferencia de de col y se va tornando una francia mucho más dulce no no en palagosa pero sí más dulce donde viene un poco el tema de la vainilla y amadenado un poco por el cedro entonces es por el cedro y por el sándalo de ello entonces a diferencia de col que hay una cítrica especial a floral esta va a ser una cítrica dulce y va un poco más por el lavado amaderado muy rica se podría decir que esta fragancia también es unisex pero con toques un poco más dulces que podría entender al lado femenino no pero definitivamente ambas fragancias tal como lo dice este veneto son ambas unisex pero si esto ha marcado un poquito más por el masculino por el vétiver y este va marcado un poco más por lo femenino por el tema de alcaldes de la vainilla de las frutas de melocotón ambas son fragancias muy ricas col es un poco más como lo dice la marca un poco más caliente en el sentido que es una fragancia cálida cálida por el tema dulce el tema amaderado hasta por decirte que un poco amarado y eso es lo que lo que te gusta lo que busca darte no si bien es cierto se podría decir que cold es para primavera verano podrías también suponer que hot va a ser para otoño invierno creo que éste se puede usar hasta en primavera sin problemas no es por las notas que utiliza no las notas es media dulzona sin empalar creo que va a ir muy bien definitivamente que en invierno en otoño va a relucir más pero son fragancias versátiles y en ambos sentidos creo que lo que nos ofrece benetton estas fragancias son aromas distintos pero complementarios entiendo que en su momento sé que se quería dar a entender mirar con tu pareja dulce el azul y tu pareja la roja y van perfecto ahora te puede decir cualquiera de los dos utilizar ambas fragancias y van a ir bien bueno amigos hasta aquí con esta breve doble reseña de hot y cold de la casa de benetton fragancias muy buenas que por calidad y precio no deberían ni siquiera dudarlo dos veces en ir a conseguirlas muy ricas a muchos le va a traer bastantes recuerdos de su niñez de su adolescencia quizás de instituto universidad creo que son muy buenas opciones para conseguirlas a una hora después de 30 años de que alguien salía al mercado eran fragancias un poco adelantadas para su época y creo que al día de hoy también les van a sorprender bastante como lo hicieron conmigo no se van a desanimar si pueden hacer por un tienda de apartamental si es que lo pueden conseguir se pueden probar y de repente se van a ver una sorpresa como yo para aquellas personas que aún no se suscrito a mi canal por favor denle suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones del nuevo contenido que estoy subiendo en mi canal si tienen alguna duda algún comentario si han probado esas fragancias por favor déjenlo en la caja y yo muy gustoso los atenderé y conversaremos sobre esto espero verlos en un próximo vídeo adiós